La segunda temporada de Hexatlón está a punto de llegar a su fin y una publicación causó sensación al revelar quienes serían los ganadores de la contienda. ¿Qué es Hexatlón? Sin embargo, un reciente desacuerdo con Patricio Araujo posicionó a Javier Márquez como el posible vencedor. Por otro lado, tras la salida de Zudaiki, Evelyn se convirtió en la favorita de la rama femenil, pues aunque Carmelita asumó fans al ser la única mujer en el equipo rojo, hace unos días se vio superada por las exigencias de la competencia y se desmayó. Ahora, la página de Instagram Chismes Hexatlón compartió un post en el que anuncia que dos miembros del equipo azul serían los ganadores del reality extremo, se trata de Javier y Evelyn, parece ser que para esta temporada, Javier y Evelyn serán los ganadores. Estamos viendo si es Carmelita o Evelyn, pero le voy más a Eve, ya se verá. Aunque la publicación advierte que la fuente de la que recibió la información es nueva. Por lo que se debe tomar con cautela, los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación y algunos arremetieron contra Javier, pues aseguraron que no merece ganar la contienda. Asimismo, otros señalaron que el equipo azul tiene comprada la victoria desde que sufrieron su polémico accidente, pues fue parte del arreglo al que los competidores llegaron con la empresa. ¿Tú qué opinas? Con información de Chismes Hexatlón, e-consulta y tribuna foto, Instagram, arroba a Hexatlónmex. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!